Música Continuamos aquí desde el Centro Crecen, ahora vamos a... Estamos hablando de rehabilitación neurológica y en este momento estamos con la terapia ocupacional. Estamos con Lorena García Tavera, que es la terapeuta ocupacional del centro, y que nos va a explicar a ver qué hace un terapeuta ocupacional en un lío de estos. En primer lugar, ¿qué es la terapia ocupacional neurológica? ¿Y cuál es la tarea, la función en el Centro Crecen? Bien, pues dentro de las profesiones que intervienen en todo el proceso de neurorehabilitación, se podría decir que la terapia ocupacional es como la gran desconocida. La gente de la calle no sabe muy bien qué es ni qué es lo que hacemos, hasta que realmente entra en contacto directo con la disciplina. Y esto ocurre porque en España se puede decir que es una profesión bastante joven, si salimos fuera de España tiene bastante más importancia, y por eso cabe destacar que en Crecen sí que se vio la necesidad de esta figura en el equipo desde el principio, y por eso podemos coordinarnos con el resto de las profesionales para dar la mejor atención. Y dentro de cuál es la función que hacemos en este departamento, pues como la propia palabra indica, utilizamos la ocupación como medio y como fin de la recuperación y del proceso de rehabilitación que seguimos aquí. Con esto quiero decir que cuando un paciente sufre un daño cerebral, por múltiples causas, ya sean físicas, cognitivas, sensitivas, por todo lo que se desencadena, suelen tener problemas a la hora de realizar actividades cotidianas que antes hacían sin ningún problema. A nosotros nos resulta muy fácil por la mañana levantarnos, ducharnos, vestirnos, desayunar. No reparamos en la dificultad que entraña cada una de esas tareas, y cuando se produce ese daño la gente deja de saber hacer estas actividades. Entonces puede ser desde las más sencillas lo que decíamos, vestirnos, comer, ir al baño, poder valerse solo por la mañana, hasta las más complejas, volver a trabajar, a estudiar, manejar el dinero, hacer la compra. Entonces en este departamento nuestro objetivo es volver a capacitar a las personas que aquí recibimos para que puedan participar de la forma más activa posible en su día a día. O sea, que vais sobre las actividades de la vida diaria. Efectivamente. O sea, que eso es lo que tratáis y las actividades instrumentales, porque por lo que veo aquí encima hay actividades instrumentales también. Eso es, desde las más sencillas hasta las actividades instrumentales, el trabajo, la educación, todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué tipo de técnicas o qué técnicas utilizáis aquí? Bien, pues depende de la situación del paciente. En terapia ocupacional, en Crecen, podemos intentar recuperar la habilidad perdida o deteriorada, o si no es posible recuperarlo, se trata de adaptar cómo hacemos esas tareas. O bien adaptamos la forma de realizarlas o incluso adaptamos el entorno. Tenemos que llevar a cabo una serie de modificaciones para que sea más sencillo el vivir, el hacer las actividades que hacemos todos los días. Entonces, antes de entrar en las técnicas, quisiera explicar el proceso que seguimos en Crecen. Cuando llega el paciente, primero hacemos una valoración inicial y recogemos información por medio de cuatro vías. La observación directa que hacemos nosotras, vemos cómo se desenvuelve el paciente haciendo una serie de actividades. Tomamos nota de lo que hace bien, lo que hace mal. Le preguntamos al paciente siempre que es posible cómo se encuentra él al hacerlo, dónde ve que tiene problemas. Recogemos información también de la familia, porque la colaboración familiar es muy importante a la hora de después trasladarlo a su vida real. Y por último, implementamos una serie de escalas que miden cómo hace esa persona la serie de actividades que queremos saber qué tal se le dan. Entonces, una vez que tenemos toda esa información, formulamos unos objetivos consensuados siempre con el paciente, siempre que sea posible, con la familia y con el resto del equipo, para que sea transdisciplinar. No vamos cada una por nuestro lado, sino que lo hacemos en equipo. Llevamos a cabo la intervención que planteamos, que de inicio lo solemos plantear para entre unos tres y seis meses. Cuando se acaban esos meses volvemos a valorar y vemos lo que hemos mejorado, dónde no hemos mejorado, qué podemos cambiar. Dentro de esa intervención son muchas técnicas, voy a intentar explicar un poquito de cada una para que la gente conozca lo que hacemos aquí. En primer lugar, como hablábamos antes de las actividades del día a día, trabajamos directamente con ellas. Es decir, entrenamos directamente a la persona en esas actividades. Nos ponemos haciendo nuestras mismas también de modelos y ellos lo pueden seguir o consecuencias de imágenes para que sepan lo que tienen que hacer. Cómo se ponía un pantalón si no movemos la mitad del cuerpo. Cómo se cogía una camisa. Cómo podemos cortar un filete. Todo eso lo trabajamos directamente aquí en la sala. Y después pedimos con la colaboración de la familia que lo hagan en casa y que nos comenten dónde ha fallado, qué es lo que tenemos que incidir más en el entorno terapéutico para después llevarlo al real. O sea que es muy importante la colaboración entre familia y profesionales del centro. Exacto. Lo veíamos antes con el logopeda, lo vimos con el fisioterapeuta, lo vimos el otro día con la neuróloga y ahora tú dices que también. O sea que todos los que están implicados en la rehabilitación del paciente neurológico es con colaboración con la familia. Claro, porque realmente el trabajo de todas es que la persona vuelva a ser lo más independiente posible. Entonces, este entorno no deja de ser un entorno terapéutico. Entonces, la manera de hacerlo aquí puede cambiar después en casa. Ya no estás en el mismo entorno, ya no estás con una terapeuta al lado que te está ayudando. Entonces, lo que queremos es que mejoren y se puedan marchar a sus casas siendo lo más autónomos posibles. Entonces, tenemos que saber cómo lo hacen allí. Por eso, de hecho, una de las cosas que también se ofertan en Crecen, si lo solicita el paciente o vemos que es necesario, son las visitas a domicilio, ver cómo está la casa, ver si hay que adaptar algo, cómo se maneja esa persona. Entonces, por eso también es muy importante la colaboración de la familia. Si no, realmente se pierde por el camino todo lo que se haga. ¿Qué hacéis con esos cubiertos? Que te veo ahí con un tenedor y una cuchara. Sí, es que he querido mostrar algunas de las adaptaciones o productos de apoyo que recomendamos desde este departamento. Porque, claro, lo que decíamos al principio, si no se puede recuperar del todo la función, hay que buscarse cómo adaptar la manera para hacerlo. Tenemos muchísimos productos en el mercado, en ortopedias, que nos facilitarían el día a día. Tenemos cubiertos adaptados, tenemos tablas multiusos. ¿Para qué se utilizan esos tan gordos? Este, por ejemplo, es para la gente que lo tendría que coger así, que no es capaz de cogerlo como lo cogemos normalmente. ¿A que no se le caiga? Efectivamente, que no necesite hacer el movimiento de la muñeca. Entonces lo cogerían así y directamente, simplemente con tener preservada la articulación del codo, ya estaría. Entonces sería un tipo bastante bueno de cubiertos. Luego simplemente con utilizar engrosadores como este, se cortan a medida del cubierto, se mete por aquí el cubierto, que tenemos un agujerito, y ya para agarrarlo así. Sí, entonces es para, depende del agarre que el paciente puede hacer. Si lo pueden agarrar así, así. Hay muchísimas adaptaciones y productos en el mercado para facilitar el día a día de estos pacientes. O esta tabla, por ejemplo, que para la gente que, como decíamos antes, no mueve la mitad del cuerpo, en caso de hemiplegias o hemiparesias. ¿Y esta tabla para qué le vale? Pues, por ejemplo, quiere pelar una patata. La enganchamos aquí y con el pelador, con una sola mano, ya estaría. Se va desenganchando, girando, hasta que queda completamente pelada. Este tramo, por ejemplo, cortar una barra de pan, pues lo ponemos a la longitud que queremos, podemos cambiar esto, podemos cambiar esto de aquí, se fija y ya, con la misma mano, imaginemos que es con la izquierda, pues se podría cortar. No necesitamos que alguien nos esté sujetando o sujetar nosotros con la mano si no la movemos bien, porque es un peligro, no deja de ser cortar con un cuchillo. Entonces, eso también lo trabajamos aquí, por ejemplo, en las actividades más avanzadas que trabajamos, que es, por ejemplo, la cocina. Tenemos un taller de cocina en el que con diferentes usuarios que después van a vivir solos o que lo participaban así en casa, aprenden otra vez a manejarse en la cocina y después van a su casa, les pedimos que cocinen ciertas cosas y nos explican aquí qué tal les ha salido. ¿Pero esto en casa lo pueden tener también? Claro, en las ortopedias se consigue. He de decir que muchas veces deja de ser necesario, porque a medida que se va recuperando en la movilidad del brazo afecto o que la persona aprende a valerse solo con uno, deja de ser necesario. Pero en los casos más graves, sí. Sí que lo pueden tener en casa y utilizar. Aquí recomendamos, luego cada uno lo compra en la ortopedia que quiere o incluso se lo puede fabricar en casa, porque también hemos tenido pacientes con familiares o ellos mismos muy manitas y es que esto, con poner unas puntas y adaptarlo bastante bien, es fácil, relativamente fácil de hacer. ¿Y estos cuadraditos? Pues esto es porque trabajamos también a nivel de motricidad fina, toda la coordinación manual, oculo-manual. Entonces, como en nuestro día a día, de lo que más nos valemos es de las manos, en terapia ocupacional trabajamos mucho a nivel de motricidad fina. Trabajamos los agarres, la fuerza, con estas pinzas, por ejemplo, a nivel más fino, porque son muy delicadas además, trabajamos las pinzas manuales, vamos cambiando los dedos y los vamos poniendo aquí y trabajamos a la vez a nivel cognitivo los colores, las formas. Esto se hace a nivel global, no se trabaja nunca una sola parte, digamos, porque realmente aquí trabajas colores, formas, orientación, memoria, todo. Entonces, podría decir eso que trabajamos a nivel de motricidad fina para recuperar la mano. También otra cosa que trabajamos es a nivel de problemas de sensibilidad, que tienen muchos pacientes, ya sea por defecto o por exceso, no notan cuando agarran algo o una simple caricia les produce un dolor que no pueden soportar. Entonces, aunque el resto lo tengan bien, recuerdo cómo se pone un pantalón. Sé los movimientos que tengo que hacer, pero es que no sé si lo cojo. No sé si lo tengo en las manos, estoy todo el rato mirando a ver si lo he cogido, fijándome. Entonces, les frustra mucho, por eso también trabajamos a sensibilidad, a nivel de motricidad fina, a nivel... ¿Por qué tiene colores distintos? Pues porque es otra manera de aprovecharlo. Hay gente que no diferencia bien los colores, entonces con esto es otra manera de decir, vamos a poner aquí todos los rojos, tienes que fijarte los que son como este. Vamos a poner aquí los azules, o me vas a poner uno de cada color. Entonces, es una manera de, una misma actividad, aprovecharla para problemas motores, problemas cognitivos, volver a orientarse tanto en el espacio, utilizar los colores, memorizar las instrucciones que le hemos dado antes. Nos trabajamos en todos esos niveles. ¿Y esas cajas que hay ahí? Esta es como nuestra terapia estrella, o por lo menos yo soy una gran defensora de ella. Se llama la caja espejo, a ver si vemos bien el espejo aquí. La construimos con ayuda de un paciente, muy manitas, o sea que se aprovecha todo también, taller de bricolaje y todo. Y se basa en la idea de que el cerebro, en el cerebro, prima la información que le llega por el canal visual, por encima de la que le llega por el movimiento real que hace. ¿Ve? Entonces, si os parece, voy a explicaros un poquito cómo se usa. Bueno, nos hemos cambiado de posición porque yo quería saber un poco qué era la caja mágica esta, o caja de espejo, para que nos expliques, Lorena, un poco qué es esto y para qué es esto. Bien, pues como os decía, se trata de la caja espejo, se utiliza para la terapia por espejo, y se basa en la teoría de que el cerebro lo que ve lo toma como más cierto que lo que siente. Es decir, yo ahora mismo muevo las manos, y para mí, para mi cerebro estoy moviendo mi mano izquierda y mi mano derecha, pero si realmente os fijáis, lo que veo es un reflejo de mi mano izquierda. La mano derecha realmente no la estoy viendo, pero mi cerebro interpreta que sí, que la estoy viendo las dos manos y estoy moviendo las dos manos. Entonces, lo que se ha descubierto en los estudios es que la parte del cerebro que realmente se estimula, es la que realmente movería mi lado derecho, que sería el lado que hipotéticamente tengo mal. Por tanto, eso de cara a la recuperación es muy bueno, porque estamos trabajando directamente a nivel cerebral, estimulando la zona que queremos que crezca, que vuelva otra vez a tener las funciones que tenía. Entonces, trabajamos haciendo una serie de movimientos, mirando siempre al espejo, confundiendo a nuestro cerebro, y eso realmente después de varias sesiones y de unos meses de uso, o por lo menos semanas, se ve que tiene realmente efectos a nivel de la corteza cerebral. O sea que, y psíquicamente estarás... Tienen que estar muy bien cognitivamente para saber que tienen dos manos y no tres, porque veríamos esta, el reflejo y la que quito, y realmente soportar el tiempo que requiere el trabajo, porque tienen que ser muy constantes y es agotador estar todo el tiempo mirando al espejo, pero los resultados son muy buenos. Lorena, y también hacéis, aparte de estas terapias que hacéis aquí, allí veo unos pestillos, unas bombillas... Sí, todo para trabajar a nivel de lo que veíamos antes, a nivel de la motricidad de la mano, los agarres, cómo abres una puerta, enciendes una luz, cambias una bombilla, son dos movimientos de las manos diferentes. Y por ejemplo, con todas las actividades que tenemos aquí, la última que os quería explicar es la terapia por restricción del miembro menos afecto, o del miembro sano, se puede llamar de las dos maneras, que en ella obligamos, entre comillas, al paciente a utilizar el brazo que tiene peor. Es decir, como cuando antiguamente a los turdos se les obligaba a escribir con la derecha, pues más o menos igual, obligamos a utilizar la mano que no tienen bien, para que no la olviden, que es algo que hacen muy a menudo, olvidarse del lado que no tienen bien, para fortalecer el otro, que es el que no me cuesta. Entonces, restringimos, por ejemplo, en caso de que la que me costara sea la derecha, como estábamos viendo, restringimos la movilidad del lado izquierdo, y todo eso, por ejemplo, lo usamos con la derecha. Los tacos de velcro que veíamos antes, las pinzas, los conos, todo con la derecha. En casa, igual, restringete dos horas al día la mano izquierda, ya verás cómo mejoras la derecha. Entonces también, haciendo todas las terapias que hacemos aquí, y después lo que hacen en casa, pues vemos que los resultados son muy buenos. ¿Hacéis también algo de terapia en el exterior? Sí, sí. ¿Salidas al exterior? Eso es algo que queremos destacar, porque es muy importante lo que decíamos antes, el entorno real. La voy a sacar de la caja. Sí, para... Gracias. Entonces, lo que hacemos es trabajarlo primero aquí, y después salir fuera. El manejo de dinero lo trabajamos primero aquí, con monedas ficticias, luego con dinero real, y después nos vamos a hacer la compra al supermercado. También, si hay que manejar, si hay que trabajar el manejo de transporte, qué líneas de autobuses tienen que coger, ellos en su vida real, vamos con ellos, trabajamos primero con ellos, después les dejamos más solos, siempre en el exterior, todo lo que se pueda, para después, a la hora de la verdad, que sea lo que decíamos antes, el entorno real donde lo van a efectuar después. O sea, que tienen que tener una adaptación aquí, con algunas terapias, complementarlas con... Con la salida. Con la salida, que también las hacéis vosotros, o sea, vosotras las tutelais. Eso es, porque son... Entra en mente de las actividades cotidianas, hacer la compra, cuando uno vive solo o en familia, hace la compra, utiliza el teléfono, el transporte, todo eso. Entonces, aquí se puede empezar a trabajar, hacemos compras ficticias, con el dinero, pero claro, donde realmente se ve cómo se maneja la persona, es en un supermercado, que es enorme, tienes que buscar lo que te viene en la lista, que les damos desde aquí, después comprobar que lo tienes todo, hacer el intercambio de dinero, comprobar que te han dado bien la vuelta. Son muchas tareas las que se ponen en marcha para hacer la actividad completa. Bueno, Lorena, nos tenemos que despedir de este programa que hemos venido a hacer sobre la rehabilitación en neurología. Os agradecemos a todas las que habéis participado, y desde aquí agradecemos al Centro Crecen por habernos acogido y habernos mostrado estas terapias innovadoras en la rehabilitación neurológica. Y aquí acabamos este programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!